Venido a este lugar, el propósito de estar con ti. Venido a este lugar, con el propósito de estar junto a ti. Venido a este lugar, con el propósito de estar con ti. Venido a este lugar, con el propósito de estar con ti. Venido a este lugar, con el propósito de estar con ti. Venido a este lugar, con el propósito de estar con ti. Señor, yo estoy aquí. Señor, yo estoy aquí. Señor, yo estoy aquí. Para amarte. Para bendecirme. Darte todo, todo mi amor. Para amarte. Para bendecirme. Darte todo, todo mi amor.